El portavoz de la Policía Nacional en esta mañana, Coronel, muy buenos días. Gracias por aceptar conversar con este programa. Siempre, siempre a su orden, Doña Edith. Dígame, ¿qué podemos servirle? Bueno, me gustaría saber, quizás comenzar por lo último, de lo último a lo primero. Lo último porque la gente sigue muy de cerca lo que está ocurriendo con este caso de David Ortiz. Una noticia que obviamente tiene una trascendencia internacional importante. Me gustaría saber, según las últimas informaciones, ¿hay una serie de operativos que se está realizando? ¿Cómo va ese proceso de identificación de las personas responsables en este hecho? Sí, usted sabe que estamos en una fase, podríamos decir, secreta de la investigación. Aunque hay muchas actividades alrededor de las mismas, estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio Público desde anoche. Se han levantado algunas evidencias, se han interrogado a varias personas. Tenemos uno de los perpetradores, ya detenido y confeso. Confesó, confesó. Sí, sí, él está claro de que él participó, se está trabajando en él porque en las condiciones que ayer fue apresado, porque a él lo detuvieron los parroquianos del lugar y cuando la policía logró tener control de él estaba bastante golpeado. Y también presumimos que estaba bajo los efectos de alcohol, se le están haciendo pruebas de toxicología también, para determinar si estaba bajo esos efectos. ¿De alcohol solo o también de droga, coronel? ¿De alcohol o también incluía drogas? Estamos esperando la prueba de toxicología, sospechamos de droga. Tiene registro antecedente con nosotros por eso, por posesión de narcóticos. ¿En bajas cantidades, coronel? No hemos descansado desde ayer, las unidades nuestras trabajando. Le preguntaba, ¿el registro por posesión de drogas sabe la naturaleza, si es en gran cantidad, si es como consumidor o como... No, no, parece que es microtráfico, al vendedor de microtráfico, porque eran algunas porciones. ¿Y de dónde procede este joven que según tengo entendido tiene 25? De las caobas, las caobas, del barrio de microtráfico. Cuando conversaba con usted anoche, hasta ese momento ustedes suponían que no era la persona que materialmente disparó, sino que sería, y de hecho por la ropa parece ser distinta, sino que era quien acompañaba a la persona que disparó en el motor. Bueno, así mismo, nosotros todavía no hemos podido individualizar si él fue la persona que disparó. Lo único que hemos podido es estar seguros de que él participó en uno de los perpetradores. ¿Qué él ha dicho? Si se puede saber, coronel. Las informaciones del interrogatorio todavía no han sido suministradas para hacerlas disponibles a la prensa. Ya. Lo que sí es que desde esta mañana, para una hora de la mañana, ya los investigadores del Ministerio Público han estado con él. Creo que ya lo trabaron hacia una base para seguir siendo investigado. ¿Hacia qué lugar? ¿Una base? ¿Un Ministerio Público? No, para acá, para el Palacio. Ah, para el Palacio. Inicialmente, ¿dónde estaba? Porque yo sé que anoche... En el Darío. Sí, pero él fue sacado del Darío anoche a medianoche. No, no, no. Sacó esta mañana. Bueno, le fue entregado a una patrulla, porque esta información la pude corroborar con el Servicio Nacional de Salud. ¿Usted? Bueno, a mí me dijeron que esta mañana todavía estaba en el Darío y que esta mañana fue que lo trabaron para acá. No, tendría yo que verificar eso. Sí, por favor, coronel. Si me dio la información, me la dio incorrecta. Sí, sí, sería importante. Sobre el móvil del ataque a David Ortiz, ¿se tiene una idea? No, no. No tenemos nada concreto todavía. Podríamos estar especulando. Lo que sí podemos descartar es el atraco. Porque la característica de lo que vemos y los levantamientos que hemos hecho no son propias de un atraco. Es decir, que podríamos decir que no hubo atraco. No hubo atraco. Sí, porque se manda de una vez. Una cosa también que algunos sostienen es que probablemente fuera una confusión. ¿Ustedes han podido verificar si eso es así? Todas las hipótesis que puedan salir de lo que estamos viendo y de las informaciones que estamos recibiendo están siendo procesadas en estos momentos. Nosotros estamos en lo que llamamos ciclo de investigación, que no es más que la recolección de la evidencia y las informaciones. Que tienen que pasar por un proceso de depuración y de verificación para entonces después que sean judicializables en eso. Entonces, tenemos que cuidar el levantamiento, el debido proceso. Y estamos en esa fase ahora mismo, doña Díez. Y que cualquier cosa que nosotros digamos en estos momentos sería crear conjeturas. Una cosa que sí que particularmente a mí me movió preocupación porque le mandé a usted la fotografía que circulaba profusamente en redes sociales de un policía, un cabo de la policía que atribuían ser uno de los partícipes en este asunto. Ese cabo de la policía que responde, ahora mismo voy a decirle el nombre, que responde al nombre de, usted lo tiene, ¿no? Solís Pérez. Usted me dijo que no está siendo ni quien investigó, que no ha participado para nada en esto. ¿Usted podría explicarnos sobre él quién es? Nosotros, precisamente, cuando usted me llamó a nosotros, estaba con los investigadores que vienen al cabo y lo están entrevistando en estos momentos. Porque nosotros queríamos determinar cómo llegó ese carnet a las redes sociales y cómo lo involucran en este caso. Él está bajo el control de los investigadores. De paso, él trabaja en Romana, no tiene arma de fuego asignada todavía porque él es transferido del ejército a la policía y apenas tiene como ocho meses con nosotros y no tiene arma asignada. Se sigue investigando, él dice que él le mandó ese carnet a un amigo para que lo ayudara a que le cargaran un arma y todo eso se está investigando. Pero hasta el momento, los investigadores no han encontrado ninguna vinculación desde la noche para acá directamente con el hecho. ¿Él dónde se encontraba? ¿Estaba aquí o estaba en su puesto de trabajo? Estaba aquí en su casa. Estaba aquí en su casa. Él vive en San Luis. Él vive en San Luis. Y se encontraba, se supone, en ese momento en San Luis. Él dice que se encontraba en su casa. Todas esas informaciones, nosotros las estamos depurando. Pero como les digo, nosotros no podemos descartar nada. Todos tenemos que investigarlo, todos tenemos que depurarlo. Y todas las informaciones tienen que ser procesadas. Pero entonces, a él ahora le están preguntando cómo llegó el carnet a las redes sociales. Cómo llegó el carnet, dónde estaba él, qué vinculación tiene, por qué lo están vinculando con este caso, a quién le dio ese carnet. Porque es un documento de uso personal. Ya entiendo. No tenía por qué estar en las redes. Ustedes no tienen, porque bueno, de algún sitio salió. Ustedes no fueron lo que, ustedes no tenían sospecha de él, no estaba siendo vinculado ni nada de eso. No, nosotros no, en ningún momento fue una persona investigada. Está siendo investigada porque salió la información. Porque salió el carnet. ¿No ha tenido antecedentes de problemas en el ejército? ¿O con otra entidad? No, no, no. Hasta el momento estamos pidiendo el historial. Ajá. Con nosotros no ha tenido falta muy grave. ¿Y ustedes saben quién lo puso circular? No se sabe, estamos investigando porque eso es lo raro. Que alguien que automáticamente aconteciera el hecho, soltara esa foto de carnet y lo quisiera vincular. Ahora, todo eso se está investigando. Y vamos a dar una respuesta satisfactoria, contundente, que sea cierta, porque estamos investigando. Sí, por supuesto. Bueno, el operativo dice que se está haciendo la persona que el autor material de los disparos todavía no está bajo control de ustedes. ¿Ustedes siguen buscándolos? ¿Se le considera prófugo? Andamos buscando a otra persona que acompañaba y que nosotros no debemos. Ajá. No hemos podido todavía individualizar si este fue que disparó. Sabemos, tenemos una motocicleta en la que él andaba, que trató de abordarla. Ah, ¿tienes una motocicleta en la que él andaba? Sí, sí, tenemos una motocicleta en la que él se desplazaba. ¿Esa motocicleta es robada? ¿Es de él? ¿Saben ese dato? No lo tengo ese dato, pero sí sabemos que ya se está depurando la motocicleta, no tengo la información todavía. Pero esas son partes de las tantas informaciones que tenemos que ir depurando. Todavía no han pasado 24 horas y hay muchas cosas que hay que trabajarlas. Coronel, él que tenía antecedentes por drogas, ¿había estado en prisión o había sido, son registros policiales de arrestos que no necesariamente... Sí, todavía esas son de las interrogantes que nosotros tenemos que saber si él cumplió, porque como le decía, todo lo que le estoy dando, la información que le estoy dando, se la estoy dando de manera preliminar sin buscar información. Ya, posteriormente, cuando la investigación siga avanzando, nosotros estaremos en condiciones de ofrecer más detalles. Perfecto. Bueno, en esa... Todas esas informaciones que usted me está preguntando, le he estado anotando para... Sí, para mí. Para buscarle la información. En ese centro, en ese centro o discoteca dial, ese lugar de que ahí va mucha gente, ¿tiene antecedentes ese sitio o es un sitio que no registra antecedentes de esta naturaleza? ¿Qué sabe usted? Bueno, yo conozco, yo personal conozco que en esa calle al frente hubo un acontecimiento el año pasado, donde resultó un oficial de la Fuerza Aérea Herido, pero no fue dentro del negocio, sino en un parqueo próximo. La única información que recuerdo yo de ese caso, de ese lugar. Bueno, ¿cuándo se supone ustedes piensan dar una rueda de prensa o un detalle como esto, coronel? Bueno, nosotros ojalá poderla dar lo antes posible. Nosotros queremos llevar tranquilidad a la sociedad dominicana y a la sociedad internacional con relación a este caso, porque David es una persona muy querida, no solo en el Instituto Dominicano, sino en el mundo entero. Y para nosotros es una prioridad poder aclarar este caso. Usted puede estar seguro que desde que el hecho aconteció aquí prácticamente nadie ha dormido de la noche para acá, tratando de aclarar lo antes posible este hecho. Bueno, coronel, le agradezco muchísimo. Siempre, coronel. Esta información se la agradecemos. Gracias por aceptar conversar con la cosa como es. Sí.